Todos adentro. Arrancan los competidores. La partida es mala para el 7. El ejemplar Super Tony tiene problemas si se queda en el último lugar. Salta Silver Moment a tomar la punta. Ataca por la parte central de la cancha. Next for 4 Call. Se acomoda en el segundo. En el tercero Pastor May. En el cuarto por la parte interna Hacienda Boulevard. Luego se viene quedando el 4 Black Friday. En el penúltimo está el ejemplar Super Tony. Mientras que el 5 Sensational Rocket está en la última colocación. Domina el tordillo Silver Moment. Ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre el Next for 4 Call. Que está en el segundo puesto. 22-13. El parcial para los primeros 400 metros. En el tercero aparece Hacienda Boulevard. En el cuarto está el ejemplar Pastor May. Luego viene apareciendo por la parte central de la cancha. El ejemplar Sensational Rocket que mejora bastante. Más atrás aparece el 7 Super Tony. Mientras que el 4 Black Friday sigue último. Ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field. Domina Silver Moment. Ataca Hacienda Boulevard por la parte central de la cancha. Y trata de comprometerlo. Silver Moment está en punta con Antoyorgi. Insista Hacienda Boulevard con Alejandro Gómez por fuera. Y atropella también Sensational Rocket. Hacienda Boulevard por la parte central de la cancha. Está desplazando y se viene a liquidar. Ganó el 1 Hacienda Boulevard. Segundo para Silver Moment. Tercero Sensational Rocket. Cuarto para Next for 4 Call. Ganó el 1 Hacienda Boulevard. Ganó el 1 Hacienda Boulevard. Ganó el 1 Hacienda Boulevard.